Uno, y nos vamos otra vez a La Plata. ¿Cómo andas Fer? Hola, ¿todo bien? ¿Vos cómo andas? Bien, bichito, bien, bien. Abordando esto que veníamos tomando los otros días como, no algo nuevo, pero algo digamos bien, como un recurso armónico, creo que es en la guitarra, sacando, me parece que después de las escalas, o simultáneamente con las escalas, uno de los más importantes, ¿no? Que es el de poder laburar las triadas, independizadas y pensando nota por nota, en tres cuerdas, o con bajos también, que es el paso que sigue, pero acordes mayores, menores y con séptima, y después, ¿cuál es lo interesante y lo bueno? De poder unirlos, ¿cierto? O sea, poder unir un patrón con otro patrón. Y usando acordes que necesitemos. Entonces, ¿vos estuviste probando mi negro? Tríadas agudas en las tres primeras cuerdas. Tenés el dibujo mayor, menor, y séptima, ¿no? No, séptima no. Séptima no. Es ahí igual. Es ahí, perfecto. Bien, al agregar séptima nos estaría faltando, en ese caso, la tónica. Que si vos lo vas a usar, desde primero presentás, por ejemplo, la tónica, y después hacés la séptima, auditivamente ya queda como recontraentendido. ¿Se entiende el proceso? Sí. Pero si vos venís de otro acorde y vas a la séptima, ahí ya no. Ok. Porque se puede entender como un disminuido también. Va a depender de, por ahí, plantearle el bajo que necesites usarle, mi negro, ¿sí? Sí. Entonces, pautemos, por ejemplo, una vuelta de cuatro acordes, si querés. Dale. Cuatro acordes. Por ahí puede estar repetido uno. Cuestiones con las que te encontrás por ahí. Mirá. Ahora, podemos hacer una secuencia. Vos estabas haciendo re ahí, ¿no? Yo te voy a tirar, mirá, dos opciones para que vos elijas. Re, con sol, la y la siete, pensando en eso, de que una tríada puede tener su séptimo viniendo del acorde. Y si no, lo otro sería pensar en un cuarto, cuarto primero, quinto primero. Sí, dos opcioncitas. Diría algo medio simple. Sí. Voy a buscar el famoso termo. Ahí va. Entonces, mi negro, es ver por qué sector nos conviene dispararnos. Por qué sector vamos y volvemos. Entonces decimos, bueno, el primer acorde en la primera secuencia es re, sol, la y la siete. ¿Cuánto re tengo? Tengo el re acá. Tengo el re. Tengo el re. Pensando que vamos a trabajar las tres primeras cuerdas, ¿no, Fer? Sí. Sí. Bien. ¿Estás bien? Te noto tenso. ¿Estás tranqui? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Tengo el aire acondicionado en la espalda, ahora tengo el re. Ah, ¿querés? ¿Estás prendido? ¿Estás prendido? Sí, sí, sí. No, estoy calentando el sector, pero sí. Ah, prendido en modo calor. Claro, no pensé que el aire medio duro iba a quedar el tipo. No, no, no. Yo también lo tengo allá, pero está apagado. Entonces, bueno, ¿qué posición elegiste para comenzar el re? Vamos acá. Vamos al medio para poder ir para cualquier lado. Perfecto. Bien. Justamente, del primero al cuarto, que es el Sol, hay que ver qué opción tenemos. Tenemos un Sol en el 3. Y tenemos un Sol en el 7. Y después tenemos un La. Perfecto. Todo va a depender del Sol que estemos. Pero ya no, vos en el Re, vos cuando estás en el Re, tenés que preocuparte únicamente en el Sol. No te preocupes en el La. Porque el La es, digamos, como que se ocupa el que sigue. Es siempre... Es un trabajo, esto es cortito. Un trabajo a corto plazo, digamos. Corto plazo. Toco y reacciono. Toco y reacciono. Y siempre tengo esa cuestión de ver, digamos, dos caminos. ¿Sí? ¿Para acá o para allá? ¿Para acá o para allá? ¿Para qué lado me voy? Sí. Bueno. Música maestro. Vamos a contar. Vamos a hacer cuatro tiempos cada uno. Un, dos, tres, cuatro. No, para el La siete no lo sé en esta posición. Bueno. Eso es este, mirá. La trasera. Necesitas justo la... La tónica. Sí. La tónica no va a estar más. Acordate, cuando hacemos una tríada. Ese es el primer... La primera... El Sol estará ahí. Sol, Necesitas un Sol natural. Es un Max siete. La tría de esa es Max siete. Necesitas. Ahí está. Ok. Perfecto. Entonces vendría... Vos fijate que son vueltas de cuatro. Entonces van a tener cuatro en La y cuatro en La siete. Porque son como... Es una vuelta típica, viste, de alguna canción que va a poder encontrar, que como el mundo y el planeta da vuelta siempre en cosas así pares, si vos fíjate que si vos cortas ahí y volvés a la tónica, es como que te da la sensación que algo está pasando. Sí. A ver... Un, dos, tres, cuatro... Es más, podés pensar los cuatro y no necesariamente tocar, marcar los cuatro. Un, dos, tres, cuatro... Un, dos, tres, cuatro... Un, dos... Eso está bueno. Metiste presión ahí para avisar que vuelve a empezar la cosa. Bien. Bueno, ya escúchame. Ya dos veces estuvo bien. La primera vez estuvo bueno. Escuchá. La primera estuvo bueno, ¿por qué? Porque vos usaste un La siete, generaste una inquietud, fuiste a la tríada del Re, esta. La segunda vez, yo digo, está acá el tipo y me va a plantear... Sí, me tenés que ir a otro lado. No importa, pero ya está. Ahí me la bajaste, digamos, ¿viste? O sea, otra vez, la segunda temporada de la serie y empieza con los mismos dramas, ¿viste? Son los mismos tipos. Sí. Entonces, de última, ahí pensar en ese... El factor sorpresa tuyo va a estar siempre marcado en ese La siete. Sí. A ver... Bien. Bien. Perfecto. Me gusta. Me gusta. Yo hubiera insistido una vez más, inclusive. Ahí ya no me gusta. Es más arriesgado eso. Demasiado salto, decís vos. No, está bueno, está bueno porque así demostrás tu reflejo. Bueno, sigo acá, vengo acá. Demostrás tu reflejo, está perfecto. A mí me gustó, vos fíjate, ¿sabés lo que habría que ver? Ahora, entonces sigo acá. Sí. Bien. ¿Vengo ahí? La siguiente, sí. Hay otra, mira. Y ahí vuelvo. Escucha, hay otro en La siete. Hay otra séptima que se me acaba de ocurrir. La, dos, sostenido, sol. Sin el mi. ¿Se entiende por qué? Sí. Suponiendo que no está faltando, ¿cuál? El mi. Y lo que dice la teoría a veces, cuando vos tenés que omitir notas, es que lo que no tenés que sacarle a veces es lo que le da la identidad al acorde, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le está...? A la tercera. En ese caso la tercera y la tónica. Bueno. Claro. Pero ¿por qué funcionaba ese séptimo nuestro de recién? Porque ya habíamos avisado que estaba en un La. Es como decir, bueno, yo ya estoy acá, listo. Entonces ya ir, pasar al séptimo está. Pero si vos lo tenés que plantear de una, y sí te va a convenir por ahí eso, ¿no? Vete, se me acaba de... Lo acabo de... No de descubrir, pero pensar ahí que cuando te vi... Viste que una cosa cuando vos tocás y otra cosa es ver. Yo viendo que la voz ahí digo, pucha, estuvo bueno en La siete, porque vos lo planteaste desde un La siete, desde un dibujo primitivo de La siete, que hubiera sido si tuviéramos la cuarta cuerda, con un acorde normal, un La siete normal ahí, es eso. ¿Vos qué hiciste? Vos tenés visualmente la capacidad de aislar la cuarta cuerda. Entonces, lo que nos quedó fue eso. Está perfecto. Y a mí se me ocurrió ver, pucha, podemos usar el La de ese, ahí está, ¿ves? Y ahí tenemos una opción más. Claro. Bueno, entonces, a ver cómo quedó todo el cuento este. Ponle que sean cinco vueltas, o seis vueltas. Un, dos, tres, y... Ya me perdí, pero acá. Ahí lo hiciste menor. Ese. Y podés volver si querés, o te verís. Bien. ¿Y dónde sería acá? ¿Acá? ¿Un La siete? ¿Acá? Es una opción esa. Y la otra es esta. Doce, catorce, doce. Bien. Ahora, escúchame una cosa. En el Re y el Sol. Sí. Vamos a tener un pedal en Re. Y en el La, vamos a agarrar un pedal en La. Entonces. La. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder pensar ya en un toque con acompañamiento, ¿no? Lo que sería algún tipo de fingerstyle con él, ¿no? Algo, lo que es acorde en bloque, digamos, acorde en bloque, nomás que desparramando la tríada, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno tiene bebé recién nacido. Toda la música, te imaginas música de pañales, ¿viste? ¿Viste? ¿O no? El pendejo recagado, todo llorando, pero las publicidades son felices. El nene y yo se ríen. No, está de verdad el nene. Le saca el pañal y creo que no sé qué es la, lo más, bueno, al hijo propio capaz que no, pero viste, se vuelve un nene caca. Entonces, pero, probá, negro, de pensarlo a tiempo primero. Para tocar a contra tiempo está fácil. Después podemos, pero primero pensar bloque de cuatro. Dos, tres. Como si fuera un órgano. Eso. Siempre me olvido de este. Qué cosa de loco. No importa. Después no te olvides más. Seis, cinco, tres. Uno. Música Bueno, ahora hace lo mismo Pero toca solamente el primer bajo de los cuatro tiempos O sea, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Bueno, el sol es Y sí, es el que va Ahí va Ahora, prestar atención a eso Por cuál te disparás A veces no te podés disparar por donde uno quiera No te querés, viste Te casas reciente casita y vale que hace tu suegra Y vos te podés disparar pero cuando quieras Se entiende Ahí está, ahí terminó Perfecto Ahora, Fer En el bajo uno y en el bajo tres La次a ¡Gracias! 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 Ahora es donde se empieza a poner espesa la cosa. En el 1 y el 4. 1, 2, 3, 4. ¡Hum! Pensalo, tranquilo. ¡Hum! ¡En el tiempo fuerte y no débil! ¡Claro! ¿Pero qué pasa? O sea, cuando el 1 y el 4 están pegaditos. Cuando es el mismo bajo no hay drama. Pero cuando te vas, por ejemplo, del sol al la, tenés bajo en re y bajo en la. Entonces tenés que cambiar de cuerda. O sea, ahí tienen el 1 y el 4. Mirá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Hum! ¡Hala! Perdón. Ahí te falta el 4 ahí. Ahí te falta el 4 ahí. Ahí va. Ahí te falta el 4 ahí. Erage tu. Ahí en el 5, 2, 3. Y ahí le falta el 4. ¡Gracias. Más ruiz, 3, 5, 4. ¡Gracias. 3, 4, 3. ¡Gracias. perfecto, viste como se empieza a hacer orgánico de a poco, o sea al principio es todo medio raro, o sea, queda como que esa unión entre el último y el nuevo, y ahora en el 2 y en el 4. No te enojes. No, no, estoy contando. No, no. ¿Viste lo feo que es cambiar y no llevar el documento? Sí. Es como viajar sin documento, viste, que sí, porque... Ahí te das cuenta lo importante que es el pulgar para la mano, ¿no? Si te cortan el pulgar, ¿cómo es el porcentaje de discapacidad? Sí, no, todos los dedos valen igual. Todos los dedos valen igual, mentira. Pero este es todo. El pulgar es todo. Si el pulgar nos diferencia del mono. Sí. Si vos en accidente laboral, bueno, vos debes saber mejor, que yo necesito abogado, pero se me hace que el pulgar no vale lo mismo que el índice, ¿eh? La verdad no me acuerdo. No, no te quiero mentir, no me acuerdo. De deber. Sí, ¿cómo no? Porque con el pulgar vos haces pinzas sin pulgar, es como el gorila. El gorila tiene los 5 en fila, los 5 dedos en fila. Entonces el gorila no puede agarrar y hacer herramientas ni pinzas. Cuando el gorila separe el pulgar, estamos hasta las manos nosotros. Anoten las maestras, que los gorilas no separen el pulgar, porque cuando el gorila separen... Procuren que los gorilas no separen el pulgar. Que procuren que los gorilas no separen el pulgar. Claro, que mantengamos los 5 en fila, tratemos que los gorilas sigan como vienen, que los gorilas sigan como están con los 5 dedos en fila y los pies. Vos fíjate que los gorilas inclusive, o los monos, con los pies, tienen 4 manos en realidad ellos. Porque con los pies se agarran igual que con las manos. Sí, seguro, sí, sí, sí. Y nosotros somos inútiles de los pies. Con los pies somos inútiles. Salvo algunos casos. Mi pie izquierdo vamos a dejar acá en la película. Vamos a dejar el... No sabemos cuál es el flyer, sería portada de la película. Pero bueno. Entonces, ¿viste lo difícil que es negro? Así. Sol. Porque es todo la tierra, el uno, es todo. Y esto más o menos, ¿sabes de dónde lo fui pensando mientras empezamos a tocar las trías nosotros? En los arpegios del libro, el libro 2 de Abel Carlevaro, de los arpegios, ¿no? El libro de arpegios. Sí. No sé si lo viste. Él hace el ejercicio. Un acorde disminuido. Te toma. El disminuido. Un acorde disminuido. En esta posición. Este acorde, ¿no? Un re sostenido. Bien. Y él te hace todas las combinaciones de cuatro notas. O sea, la combinación es esta. Primera con bajo. Primera, segunda, tercera, segunda. Primera, segunda. Primero pensarlo sin... Pensalo sin el acorde. Son cuatro nota, ¿no? Primera, segunda, tercera, segunda. Bien. Entonces lo que hace Don Abelito es, al armar el acorde acá, el re sostenido disminuido, que puede ser do, que puede ser la, que puede ser fan sostenido, y hace esa secuencia, pero te vas moviendo el bajo, sexta, quinta, cuarta, quinta y adelante el acorde, sexta, quinta, cuarta, quinta, adelante. Perfecto, hasta el casillero 11 y 12 y vuelve, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Son, esa es la fórmula, la primera fórmula, porque después te hace lo mismo, pero hace, son arpegios de cuatro notas, es como combinar series de la serie de, digamos, de cuatro dedos. Sí, las de dedos, sí, todo, sí. La segunda variante que él hace es lo mismo, pero en vez de hacer primera, segunda, tercera, segunda, hace primer. Primera, tercera, segunda, tercera. Un, tres, dos, tres. Esa es la de recién. Adelanta. ¡Gracias! Esa sería la segunda fórmula. La de recién que era la más fácil, porque hace 1, 2, 3, 1, las cuerdas, esta es la segunda y después te hace desde el dedo, desde empezando con la primera, primera, segunda, primera, tercera. Esa sería la tercera en complejidad. A este tipo de cuestiones te doy, es medio inútil, ¿no? El meñique es inútil en toda la música, en toda la concepción de lo que sería el estudio clásico de la guitarra. En el flamenco, el flamenco por ahí en los abanicos, se incluyen. Yo cuando doy clases, directamente cuando hacemos la primera clase, mano derecha, pulgar, índice mayor, anular y meñique, encima tiene la misma letra que el mayor, con una ñ por las dudas. Pero, algunos yaceros, cuando tocan muchos voces y short melodies, hasta 5 voces a veces lo usan. Pero, pero es un dedo casi, digamos, como que, viste, que hablando del mono, que esto es la teoría de la evolución, es esto, para los que creen, los que creemos que el hombre evolucionó, y que también la teoría dice que mientras más evolucionado es la especie, más tiende a recortarse y a perderse el meñique, ¿no? Por eso como que los Simpsons eran, así, eran unos avanzados, los vagos, aunque vos fíjate que los Simpsons tienen cuatro dedos. Sí, vos lo identificás, para mí los tres más importantes son este, este y este. Esos tres. Claro, bueno, sí, lo usamos más. Pero fíjate que en los pies, por ejemplo, en los pies el más importante es este, este y este, los tres que te sostienen son estos tres. ¿Cuáles? Los del medio. En los pies, el gordo, lo que sería el índice del pie y el más chiquitito del pie. Te hace como un triángulo con la palma del pie y es lo que te tiene. Claro, porque viste que te acordás que los alos esclavos que le cortaban los dedos. Ah, no sé. No podían hacer pie. Porque vos podés tener pie, pero si no tenés los dedos, dices que te vas para adelante. Que te... Claro. Claro, ese es jodido, ¿no? Sí. O sea, que las manos, hay que pensar eso, que terminan en... En los dedos, ¿no? Y entonces, mi negro, esos son, si querés, los arpegios del libro 2 de Carlevaro. Me parece que yo te pasé cuando te pasé el pdf de arpegios. Yo en las últimas hojas lo explico también eso. Que los hago directamente sobre esto, ¿eh? Le pongo X al bajo. La formulita de los cuatro. Uno, dos, tres, dos. Y después, a lo que vamos, lo que hace Abelito Carlevaro ahí es lo mismo esto. Lo que yo te digo, ¿eh? Yo, por ejemplo, la misma explicación esta, de decir, de laburar en la tríada. Ahí te corro mi pantallita. ¿Eh? Ahí está. No, creo que saqué mi pantallita, pero no te veía. Dale, gracias. El mismo concepto. Es decir, bueno, yo toco el primer bajo solamente... Volviendo a la fórmula 1, ¿no? O sea... Sí. ¿Dónde toco los bajos? Toco un bajo por cada cuatro notas. Toco un bajo cada dos. O toco bajos distintos. Pero por lo general lo conveniente es que sea el mismo acuerdo, ¿no? Y después toco en el 1 y en el 4. Y ese, en el 4 y en el 1 que sigue, es lo más difícil que hay. ¿Se entiende? Es dificilísimo porque vos, a veces, es hasta más fácil leerlo en una partitura. Si vos venís tocando, qué sé yo, siempre en negras y, por ejemplo, un vals. Si vos tocas el bajo en el 1, entonces vos lees la partitura, lees blanca con puntillo y dos negras abajo, ponele. Silencio y negra. ¿Se entiende? Sí. Pero ponele que tengas blanca y negra. Sí. ¡Suscríbete al canal! cuando vos podés independizar los dos laburos es como decir, bueno, yo o si me cuesta mucho no me queda otra que leerlo entonces leo leo la tríada, leo por ejemplo como si fueran negras después leo blanca en el bajo y negras agudas o después leo blanca con puntillo en el bajo y negra entonces lo pensás ¿entendés? todos los caminos te van a llevar a la independización a poder independizar o sea, poder independizar el bajo, tanto el bajo como el agudo claro entonces ya para la parte de la mano, digamos, esta y esta claro, porque es el fundamento son dos músicos pensar como que algunos dicen que piensan como cada dedo como un músico y que cada dedo en su cuerda sea algo pero apartamos de la base para entender también la figueta o cualquier melodía que el canto acompañe ahí tengo el cantante los dedos estos es como un coro, ¿sí? que va tres voces y el solita pero vos lo haces catar donde vos quieras, ¿entendés? que es lo importante digo, me concentro en que esto esté siempre bueno, para arriba me olvido tocar abajo ¿cómo? yo cuando me olvido yo cuando me olvido o sea, ¿vos cómo lo lees los dedos? como estabas diciendo vos como como que estás viendo abajo tocando en corcheas y arriba estás tocando en blanca con punto y así ¿o cómo lo lees? en este caso en particular yo pensé yo lo pensé distinto pensé que este es el acompañamiento todas negras en ese caso negras no importa las figuras yo pensé en esto de ahí me tropecé por querer hacer otra cosa con el bajo pero ahí no lo estás haciendo coincidir cuando va cayendo la negra digamos ahí ahí lo hago coincidir en todas pero yo o sea yo voy viendo donde lo pongo ¿entendés lo que te digo? yo sé por eso a veces lo ideal es pautarte primero si bueno yo toco la escala por ejemplo nos estamos yendo de un poquito para todos lados pero si bueno pensar en la escala en una sola cuerda escala de mi eólica ¿no? y tiro la tríada pensá que va cada cuatro el bajo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro fíjate como estamos llevando lo mismo que empezamos a jugar hoy con las tríadas después ya pensamos en algo más musical digamos tengo un solo bajo chiquito contra tres monos ahí agudos ¡ah! los grito busco la vuelta de toque suavizar la tríada para que se me se escuche ahí es re natural ahí va un, dos, tres, cuatro Hay algo que no me está sonando, pero re, mi, fa sostenido, sol natural, ah, re, mi, fa sostenido, sol, la, la, si, si, do sostenido, do, no, porque estamos buscando eólica, dentro de todo eólica, mi menor eólica, ah, mi menor eólica, ahí estaba, más piola, porque ya si le haces armónica, es como que estás pensando algo, que viste que el eólico es mejor que, ah, entonces poco nada más que el fa sostenido, todo el resto, claro, todas las demás naturales, exacto. Bien, ahora pensa lo mismo, pero un bajo cada dos. ¡Gracias! Perfecto, ahora la misma de hoy, en el uno y en el cuatro. Que en realidad, ¿sabes cómo lo pienso yo, en el uno y en el cuatro? Es como, le pienso, que antes que venga el uno, me apoyo en la que estoy para ir a la otra. No, las pienso, como, entender, digamos, lo mismo, funciona como un cuatro, uno, dos, tres, pam, 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 sí, 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 sí. Entender lo que te digo y la pienso como aquí, como un empujóncito, porque si lo quiero pensar como un cuatro... ¡Gracias! 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 Perfecto ¿Se entiende bicho? Bueno, y la que ojalá que nunca te pase En el 2 y en el 4 Después podés hacer 2 y 3 Pero, lo que cuesta un montonazo es Después del 1 Porque todo cae al 1 Y cuando querés tocar ahí Probálo después, porque va a ser duro Es lo mismo, pero con el bajo en el 2 Y el bajo en el 4 Y después la misma historia Sobre un arpegio de 4 notas En vez de pensar los 4 en bloque Están picas esos, pensarlo como 4 notas Y todas las combinaciones posibles Que tengas en las 3 cuerdas acá Perdón No. 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 Gracias por ver el video. Después en el bajo, en el 1 y en el 4, en el 1 y en el 3, después fijate lo que podés hacer, Fer, por ejemplo, y el más difícil en el 1 y en el 4. Pero después, fijate si decís, toco dos bajos distintos, o sea, dos bajos continuos dentro de los mismos 4. ¿Entendés? O sea, de los 4 el arpegio. Fa, sol, la. ¿Vos tenés el corte en la guitarra? Sí. ¿Y para qué sacás el pulgar? Experimenta el dedo, ¿dónde querés que lo dejés? ¿Qué pulgar? Veo que, a ver, cuando venía acá, hace esto. Yo lo veo abajo el pulgar. ¿Por qué se te salió recién? ¿Acá? El bar, el bar, sí. Hay que poder ir, el bar. Anoche con... Sí, pero igual es un taquito chico. Anoche con Gastón de Mendoza casi pedimos el bar en un momento, porque nos parecía que tocaba una cosa y cuando lo repetíamos sonaba otra, ¿viste? Así que... Ah, ¿vos vas a decir que saque el dedo? Que no lo saques, no hace falta. No, no, no. Quiero decir que es un poco, porque es bastante grueso esto para mi mano, por lo menos. Pero, a ver, bajalo un poquito. No, no es grueso. Vos decís, ancho, la caja. Eso, mirá. Ah, la separación que tiene. Pero, eh, pero lleva el... Ahí podría, sí, pero otra poco porque estaba acostumbrado... Esta es una 3. Con esta guitarra yo no lo toqué, lo tocaba con una que no tenía cosa. Claro, pero fijate que es más cítrico, como decía un alumno. ¿Más qué? Más cítrico. ¿Cómo es cítrico? Sí, de esto. Es psíquico. Más psíquico que otra cosa, tirar el dedo adelante. No, pero acá se me traba. Acá se me traba el dedo. Mirá, acá. Sí, ahí queda. A mí también queda ahí. Y estas tienen encima el cosito por el correo, ¿ves? Claro, este lo tiene pero un poco más abajo. Acá se me traba el dedo, acá. Hasta acá llega el dedo. Claro. Pero en realidad no haría falta sacarlo. Esta es una 300, ¿viste? Ah, te iba a decir si no tenés la misma de antes. Está linda esa, pero tiene menos caja. Está buena. Tiene 5 de caja. Sí. 5 centígrados. Esta fue la primera... Es más cómoda para tocar, ¿no? Esta es la primera... Pasa que yo... No sé si para tocar 8 horas, porque me obliga a llevar el hombro más adelante. Pero... Para tocar así ratos piola, esta piola, sí. Y vos que las probaste todas, ¿los mangos o los mástiles? ¿Son todos iguales? ¿De ancho o hay algunos más anchos o algunos más finitos? No, son básicamente todos iguales. Es más, lo que está bueno... Yo pienso... El error que me mandé en la alpujarra, cuando la hice rectificar todas, hacerle tan angosto el mástil. Porque para mí, la aposta está en tener bajitas las cuerdas. Lo más baja posible las cuerdas. Porque en la 25... Mirá lo que tengo yo en la 25. Es un mástil... Las deberíamos poner en un calibre, ¿no? Y verlas. Pero mirá... Son los mismos mástiles. Sí. La forma del mástil parece distinta. ¿Por qué? Porque en la 25 parece como que fuese más chato, ¿no? Y la otra como que es con forma un poquito más circular. Vos sabés que no... Vamos a chequear así... No. Es casi igual, che. Igual, igual. Lo que yo considero que la aposta está... No es tanto lo grueso o lo fino, sino a qué distancia tienen las cuerdas del diapasón. Sí. Porque es una compensación entre las fuerzas que vos haces de atrás y de adelante. Yo, por ejemplo, en el Album MIDI que la bajé mucho, la dejé casi como mástil de eléctrica. Cuando piso, tengo que empujar también desde atrás porque, o sea, al ser más angosto, yo estaré más separado el pulgar, ya llego más rápido a la presión de la cuerda. Claro. Pero a mí lo que me pasa... A mí con la eléctrica lo que me pasa es que si tengo muy pegaditos... Sí. Con la forma que tengo yo de tocar, por lo menos... Sí. Me trastea mucho. Ah, claro. Le pega firme. Sí, sí. Y no... El tipo que me la calibró, por ejemplo, yo cuando me la llevé a calibrar, le digo, che, pero trastea por todos lados. Y me dice, pero ¿cómo? A ver, la agarró él un tipo también docente de conservatorio, qué sé yo, además de Luthier. No le trasteaba. La agarró él tocó así y no le trasteaba en ningún lado, pero es un toque... Ese toque, viste, que inclusive se practica en el justito entre la presión mínima, mínima, indispensable. Yo como que a veces aprieto un poco de más, entonces ahí me trastea. Y si aprieta de más también, hasta la afinación se te sube a veces. Claro, te toca la afinación, sí. Y bueno, ¿y qué es que hay que usar 0,9? No, tengo un estrato y le puse 0,10. La voy a bajar igual. No, me téles en el 0,11. Me téles en el 0,11. Porque lo que... Pero me queda... ¿Pero para hacer estiradas cómo hago? Lo mismo que en esta Bueno, yo te digo que para estirarla acá Es una parrilla La tengo que agarrar con los dos dedos Una parrilla No, la tengo que agarrar con dos dedos Me apoyo con dos dedos juntos En el mismo lugar ¿Por qué vas a estirar acá? Si esta nota la tenías acá Y bueno, los que me gustan a mí tiran ahí Nos debemos las clases con eléctrica Si, si, obvio La próxima Siempre decimos la próxima Tenemos que hacer las clases de los cositos La clase de los cositos Ah, si, tengo el mío ¿Es del mismo color? ¿Era azul? Si, acá está ¿Ves que lo que te digo yo Que le pasa esto después? ¿Ves? El tuyo está Y después esto encima Es como un tornillo Pero es medio presión Y hay que martillarlo Con algo Para que quede ¿El tuyo es Fender? Es Dunlop Dunlop Es todo lo mismo Si, son genéricos Ya nos debemos la clase De todos los accesorios exóticos Entonces, bicho Para Aprovechar esto Como sería una cuestión de tríadas Y a la vez independencia ¿No? De independencia de los bajos Porque en realidad De las voces De las voces Lo que nos sirve a nosotros acá Para aprovechar de esto Sería, o sea Esa cuestión de la tríada en sí Que está buena Si vamos a tocar una banda Pero por lo general Siempre es buenísimo La tríada Llevar la compañía del bajo En este caso ¿Qué hicimos? Sí, igual Lo que vi mucho también Me puse a escuchar Sí Y poné En Hotel California Y mismo en Sultanes del Swing De Knopfler En los solos De guitarra En los dos Usan tríadas ¿Viste el solo de Hotel California? En una parte Empieza Tarara 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 Y empieza a hacer acá Claro Bueno, empieza a hacer un montón Esto es un juego Hace En la última parte De ese primer solo De Walsh Porque hace el solo El primer guitarrista Corta Y hace el solo El segundo guitarrista En la parte En que termina el primero Y empieza el segundo Los dos Usan tríadas Hacen estos jueguitos De Sí Empiezan a hacer esos jueguitos Y en Sultanes del Swing Lo mismo ¿Viste? ¿Qué hace él? Y Knopfler Todo va con dedos Sí 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 Viste que empiezan A jugar ahí Con los Claro Pero hay obras Una que tiene Una sin ir Yendo al folklor Nuestro Canto el arpa Que le hacen Todo lo que toque El instrumental Y ahora venía Si siete Mi siete Y además Lo que estaba Dijo Es la cancha ¿Cómo? Que ahí Estamos Que ahí Digo Estamos A un pasito Nomás De tocar Terceras Y sextas Estamos tocando Terceras Y sextas Sin querer Queriendo O Tercer Y tercera ¿Por qué es cuestión De sacar la nota En medio O sea Cestas Es cuestión De buscar Nomás Todos los acordos De la escala Y estás tocando Terceras Y sextas Yo en muchos años Manejé siempre Terceras Pero a full El Willy González Bajista Es como decir Por ejemplo En do Tenés acá Do Re Mi Sí Después fa Sol La Sí Y eso Debería andar Eso acá De tocar Sobre un do Claro Muchísimo En el folclore Si usaste No Yo tocaba Que son como formas De utilizar las triadas Para Para desarrollar la escala Acá sobre estas tres puertas Claro Y después En esto El otro día Hice un video ¿Te acuerdas que te conté Yo de los mitos esos De los pelotubeses Que 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 venden De tocar con la guitarra En la espalda De tocar con ¿Te acuerdas? Sí Bueno Todo eso lo hicimos En un asado Esa noche Que se canceló Digamos El recital de sueñeros Que los mismos Que iban a ir a tocar El recital de sueñeros Dijeron Bueno Las diez personas Dos Catorce Eran los catorce De él Del padre Que nos iban a ir A ver a nosotros Estos catorce Que iban a ir Y al final Compraron la entrada Y después Les devolvieron Los invitaron Esta noche A la casa Hicimos el asado En la casa de ellos Y ya Esa gilada De delirio No debe decir Bueno Tocar bailando Con coreografía Moviéndote Que tenés que ensayar Más la core Digamos Entendés Que el tema en sí Viste O sea De tocar con la guitarra En la espalda ¿Qué más hicimos? Pájaro campana Tocé con un plato De torta Bueno Me faltó Lo último Que me faltó Hacer Que lo conté Pero que después Lo hicimos Y va a salir En el video De los cuatro Pelotubes Que no hay que hacer Tocar con los ojos vendados Yo en los asados Cuando boludeamos A las once De la noche Me vendaban Y me desvendaban A las cinco De la mañana También un buen recurso Y estas giladas Todas terceras Cuando yo le di el disco Al Willy González Un disco que grababa Una recopilación De temas en vivo Así, ¿no? Willy González Bajista Que toca como la puta madre Al tiempo le mandó Un melchel Y le digo Willy, ¿qué onda el disco? El disco nuestro Que estaba en vivo Viste, hace medio Con ruidos Eran muchas cintas De cassette Pasadas a CD Dice, lindo, lindo Bueno, buenísimos Los conceptos Dice, la onda De los arreglos No vamos a dejar el sonido Dejémoslo en lado Obviamente Porque era Recopilación De temas en vivo Dice, ahora ¿Qué abuso Dice el manejo Que es de las terceras? ¿Entendés? Sí Es lo que me admiraba Ese reflejo, ¿no? Yo toqué mucho Toco mucho Con terceras siempre Mirá Yo ya pienso en dos Yo ya pienso en dos Siempre Yo no pienso esto Lo pienso Claro Y siempre Es buenísimo Como ejercicio Y te cambia De tonalidad Y lo mismo ¿Ves que alguna Hay que buscarla Me refiel la mierda? Pero se busca Negros Ese reflejo Tenerlo Siempre Como para buscar La tercera Es De la nota Que yo estoy tocando Si estoy en la primer cuerda Es en la cuerda De arriba Un casillero adelante O dos casilleros adelante Y si estás en la segunda cuerda Es la tercera cuerda Uno más adelante O en la línea Por esa cuestión De la afinación De la tercera cuerda ¿No? Sí Pero esto está bien En el conservatorio Mucho laburo de esto Otra cosa que podés hacer Pasar Lo que hicimos recién Con tríadas Al principio Cuando empezó la clase Pasarlo solamente a diadas La tercera Es que ya En esta posición De acá Sí O sea Hago esta posición de acá Y saco este dedito Estos dos de abajo Pienso ¿En qué tonalidad? Todo va a depender De tonalidad A ver Ponele que quiero tocar En do La de re La de mi Pero fijate Que hay una nota Justo hay una cuerda Que es la que te está faltando La definición De qué acordés Pienso si yo acuesto Ponle que esté en do Pienso que es un re menor ¿No? Lo pienso como un mi menor ¿Sí? Sí Pero también Si le pongo Le pongo esta Es un mi menor Si le pongo un si Es un mi menor Pero si le pongo un do Pero si le pongo un do Es un do Claro Entonces ¿Ves como La diada Tiene esa Esa ¿Cómo sería la palabra? Esa debilidad Esa Indefen... ¿Cómo sería? Cuando es muy indefenso Algo muy... ¿Qué palabra se usa? Cuando es Muy débil Pero no es débil La palabra Quiero decirle Sino que es muy vulnerable Ahí está Tomá ¿Eh? Qué maravilla Qué maravilla Es como la parrilla Me mató la parrilla Del bendil Bendil es la parrilla Está bueno Para poner un nombre A la banda Entonces Es tan indeleble Fue Siguen saliendo Sinónimo Es tan indefensa Y propensa Que Al bajo Al bajo O a lo que toque Entonces yo por ahí Cuando vos tenés que armonizar esto Y vos sabés que estás en un mi menor Entonces vas a armar sobre la trilla del mi menor ahí Claro Pero podés elegir ahí Sí O armás Directamente armás Que a veces es hasta feo ¿Y qué hacen los cuyanos? O sea Lo óptimo sería Si bueno Lo óptimo El máximo del extremo Así bueno Yo apuesta Esta es mi melodía Pero ¿Cómo era? Bueno En ese canto del arpa No Pero ponen esta ¿No? Sí Díada Triada Le sigue si falta Todo el jate ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la púa Sí Taca ¿Cómo armás el cuatrillo? ¿No? ¿Cómo armás? Ahí está la posta Pero bicho Entonces Si tenés que dejar algo en claro De esta clase Creo que salieron Para frutas Para dos o tres cosas A la vez ¿No? Sí Mucha triada Para que la triada Para acompañar temas Y ya pensar en la triada Pero En su Si vos vas a tocar En una banda solista Y eso sí Esplayar la triada En lo máximo que puedas Acá La solfa Mi ¿No? O sea Y todos Todos se despliegue Y después Cuando vas Si yo la quiero entender Mejor todavía Ya empezás a tirar La nota Que te queda Que es el paso Nuevo Lo que te dejo Para deber Desde tu triada Desde tu triada Digo Yo estoy acá Estoy en sol ¿No? Poner Vamos a un ejemplo Más fácil Estoy en re Como empezamos hoy ¿No? Tiro La nota Que sigue En la primer cuerda ¿Cuál es la que estoy tirando acá? Donde voy a enlazar La triada que sigue ¿Se entiende? Entonces ya Le imprimo Un poco de color Y coraje A la movida Esta De De empezar A pensar La triada Pero no solamente La triada Como Como una cosita Chiquita ahí Porque ya vimos Porque ya vimos La diada Pobre Mi vida O sea ¿Qué es una diada? ¿Qué haces? La diada La larga sola Y se la come en viva ¿Eh? Sí, sí, sí Vos la podés defender Siempre y cuando tengas Todo recontra Bien claro Y armado Y que en la banda Estés orando Todo lo demás Pero si no Viste Como que la diada Hace agua Y nomás Entonces la triada Ya está un poquito Más reforzada Pero si a la vez La triada Vos la pensás Bueno La toco Y le canchereo Primero para el agudo Y después la pienso Para el grave A la misma ¿No? O sea Mirá ¿Por qué visualmente Más fácil? Es el famoso Marcha Treno J ¿No? ¿Ve? ¿Ves lo que pienso? Yo pienso Estoy en el La Tengo el Fa sostenido Y tengo el Re Sí Pero vos fíjate Es más fácil pensar el Re Que pensar el Fa ¿Viste? ¿Viste? Que es mucho más difícil Algo Algo más piola Más piola También sería En vez de pensar Tanto más aguda Como más grave La que voy a agregarle A la triada Pensar qué onda Con la cuarta cuerda ¿Qué tengo en la cuarta cuerda? Ah La de la cuarta ya la vi Sí ¿Eh? La de la cuarta ya la vi Si estoy acá Me vengo acá Bien Y en las cuerdas de arriba Me vengo acá Claro Pero el amuro es sobre el cuatro ¿No? No ¿Suscríbete al canal? ¿Si? ¿Si? ¿Suscríbete al canal? ¿Si? 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 entiende mi negro, entonces, de ver todo eso, siempre redondeamos con la misma palabra célebre, de ver todo eso mi negro, y hacer felices y seguir tocando, porque eso es lo único que nos vamos a llevar de esta vida lo demás, para todo lo demás existe Wallah, Mastercard y todas esas cosas Germanito, entonces anotate tus gráficos y lo que vos creas conveniente, y laburarlo sobre un tema ya más específico, decir bueno, yo me banco una canción cinco minutos con tríada aguda tengo que bancar, cinco minutos zamba de mi esperanza amanecida como un querer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer sueño sueño del alma que a veces muere sin florecer zamba a ti te canto porque tu canto derrama amor caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella 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 tú que miraste tú que escuchaste mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo sé estrella deja que cante deja que quiera 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 como yo sé aguanta el ukelele pero se entiende el proceso eso no hacen falta comprar ukelele billito nos estamos hablando gracias apretamos f10 y saluda que lo vamos un saludo que lo vamos a ver que lo vamos a ver si